Y la información, ahora vamos a las columnas con Brenda Morales. Los trascendidos de la prensa. Así es, sin auditorio, muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y los abrazo muy fuerte, sobre todo a los maestros en su día, que la pasen muy bien. ¿Qué les parece si vamos como amanecen los trascendidos y las columnas políticas de los principales diarios del país de este domingo 15 de mayo? Bajo Reserva del Universal. ¿Servidores de la elección? Nos cuentan que el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió sacar de letargo a los llamados servidores de la nación, quienes comenzarán una nueva movilización por todo el territorio del país. La idea es que vayan casa por casa anunciando a los ciudadanos la campaña nacional para aumentar la producción de granos y alimentos básicos. Más allá de la convicción del inquilino de Palacio Nacional de que uno de sus legados tiene que ser la consecución de la autosuficiencia alimentaria, muy al estilo de los viejos y nunca alcanzados propósitos de tiempos López-Portillistas. El hecho, nos hacen ver, es que la estructura de más de 21 mil brigadistas con chalecos del color del partido oficial, volverá al despliegue en tierra justo a tiempo para influir en las seis campañas electorales en pos de gubernaturas que se realizarán este año. La maquinaria comienza a aceitarse. ¿Será que ya quedó en el olvido la vieja exigencia de la izquierda de tener cancha pareja en los comicios? Templo Mayor de Fray Bartolomé en reforma. Con eso de que el 2024 ya empezó, hoy se formalizará la creación del consorcio 4T, una nueva tribu obradorista para operar en favor de él o la elegida para la sucesión. Lo interesante del grupo es que, si bien estará cercano a Morena, cuenta con su propia estructura y dirigentes, entre quienes destacan Leticia Quesada, Aníbal Guerra, Leticia Robles y Miguel Cámara. Es decir, hay gente del PRD, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, de Chile, de Dulce y de Manteca. Curiosamente, unos apoyan a Claudia Sheinbaum y otros a Adán Augusto López. Y el acuerdo es cerrar filas a la hora de las definiciones. Ya había anunciado la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que los fines de semana viajaría a otras entidades para apoyar a candidatos de Morena. Pero ayer fue a Tabasco, donde no hay elección este año. ¿Será que la candidata a la que fue a apoyar se llama yo, mera, y se apellida, mi misma? Es autopregunta. Trascendió de milenio. Trascendió que con chofer de lujo, pues al volante iba, el gobernador de Tabasco, Carlos Merino, y otro gobernador como camarógrafo, el oaxaqueño Alejandro Murat. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y la secretaria de Energía, Rocío Nale, llegaron a su visita a la obra de la refinería Olmeca de Dos Bocas para conocer sus avances, cuando falta cerca de mes y medio para su inauguración. En redes circuló el video de Murat con algunos de los más destacados representantes de la 4T y el priista, quien, sin embargo, no desentonó y ha respondido a los señalamientos por su cercanía con Morena, asegurando que comparte con ellos el interés por sacar de la pobreza a Oaxaca. Y eso está por encima de cualquier diferencia partidista.